Me dio algo que se supone que a uno le da cuando muchacho, pero a mí nunca me había dejado eso. Y entonces la doctora Amparo, una doctora de aquí en la congregación, ella me dijo, tienes que ponerse tapabocas porque eso es muy contagioso. Imagínate. Para compartirla. Quiero compartir el PowerPoint. Siempre me gusta que lo puedan ir siguiendo. Ahí ya se estará viendo. Sí, ya está perfecto la pantalla. Gracias. Bueno, Pastor Isaías, ¿cómo hacemos? ¿Oramos y empezamos? Pastor Ferlec, nos acompaña con la oración. Estoy presente. Gracias. Señor, amén. Vamos a hacer una oración y ponemos en todo este estudio que nos dé revelación, comprensión de su bendita palabra para la edificación de toda la casa de Israel, todo su pueblo. En estos tiempos que estamos enfrentando. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de nuestra don Yeshua HaMashiach. Muy agradecidos por el día que finalizó y este día. Nuevo día que ha empezado. Nos permites contar 38 días en la cuenta de Lomeria, acercarnos aún más a esta hermosa fiesta de Shavuot. Y en este momento nos disponemos para recibir tu bendita palabra, este estudio del libro del Apocalipsis, la palabra y que seas abriendo el entendimiento de todos los hermanos que en este momento están conectados en los diferentes. El video que queda. Se conecten y escuchen este mensaje que tú abras el entendimiento para todos y se cumpla el propósito de tu bendita palabra. Gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, hoy vamos entonces con el capítulo cuatro del libro de Hidgaludó Apocalipsis, que es el capítulo que nos habla de la revelación a Juan del trono del cielo. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que pensar cuando entramos en el estudio de Apocalipsis es el propósito y el orden en que fue revelado todo de acuerdo a la voluntad del Eterno. Fíjense, nosotros empezamos con la revelación de Jesúa. Jesúa se revela a Juan. Después viene la novia, el mensaje a la novia lo vimos a través de las siete quejilot. Cuando Jesúa nos está dando a todos un mensaje que ya lo estudiamos, lo positivo, lo negativo, las advertencias, las promesas. Y ahora nos va a revelar el trono, el trono del cielo. Este este capítulo es un capítulo corto, pero es un capítulo absolutamente lleno de significado y sobre todo yo quiero que ustedes pongan mucha atención a la manera como lo vamos a analizar para que podamos entender por qué el trono está siendo revelado a Juan. Y qué significa dentro del contexto del segundo éxodo. Siempre, siempre que estemos leyendo las escrituras, pensemos en esto. Nosotros somos parte del segundo éxodo. El Padre nos está preparando para el segundo éxodo. Recuerden que hay dos éxodos anunciados. El primero, el de Egipto, y hay un éxodo anunciado que nunca se ha dado y debe darse, debe darse antes de la llegada de Jesúa. Así que ahora vamos a ver un poquito más por qué les estoy hablando de este tema. Entremos entonces en el capítulo 4. El capítulo 4 comienza diciendo, después de esto, o sea, después de todo el mensaje a la novia, digamos a Israel, a las que Gilot, miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, ahora vamos a ver por qué nos está diciendo como un orden las cosas que van a suceder después de estas. Voy a leer primero el capítulo y entramos en el análisis. Al instante, yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Elohim. Aquí la palabra nos está hablando más específicamente como de antorchas de fuego. Es la palabra más cercana. Nos está hablando de como siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Elohim. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono estaban cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nosotros lo leemos hasta acá, pues vemos lógicamente una descripción del trono celestial, pero una descripción que nosotros no podemos comprender porque al fin y al cabo no es algo que nosotros nunca hemos visto. Esos cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son esos cuatro seres vivientes? ¿Quiénes son esos veinticuatro ancianos que hay alrededor del trono? ¿Quién es el que está sentado sobre el trono? ¿Por qué el trono parece como sobre un mar de vidrio? O sea, son, digamos que son visiones que está teniendo Juan en ese momento, pero que para nosotros no nos está hablando de algo familiar que podamos reconocer. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver a través de la revelación del trono a Moisés, vamos a ver el significado que tiene todo esto. ¿Por qué el eterno permite, permite otra vez que su trono sea, sea, sea visto en este caso por Juan? ¿Y cuál es el propósito de revelar esa visión? Vamos a entrar entonces en un análisis que yo sé que les va a dejar a ustedes muchísimas reflexiones. Fíjense esto. Nosotros les estaba diciendo que el libro del Éxodo y Apocalipsis tienen que ir unidos por el primer y segundo Éxodo. En el primer Éxodo nosotros vemos una secuencia que la tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando Apocalipsis, porque Apocalipsis nos prepara para el segundo Éxodo. Entonces, cuando nosotros entendemos el orden en que se dio el primer Éxodo, vamos entendiendo el orden en que se está dando la revelación a Juan. ¿Qué fue lo primero, lo primero que vimos nosotros en el Éxodo cuando el eterno va a, ya decide sacar a su pueblo, cuando dice recortó a su pueblo? Recuerden que entró, entró una familia y ya hay un pueblo formado. ¿Qué fue lo primero que hizo el eterno en Egipto? El primer Éxodo reveló su nombre y su presencia. Es la primera vez que ellos escuchan el nombre de Yub-Heb-Bab-Hei. Ellos lo habían conocido, recuerden, como el Shaddai. Pero antes de comenzar el primer Éxodo, él se revela. ¿Qué fue lo primero que vimos acá en la revelación en Apocalipsis? La revelación de Yeshua, la revelación del que viene ya a liberarnos. En el primer Éxodo se reveló como Yub-Heb-Bab-Hei, que venía a sacar a su pueblo de Egipto. Ahora la revelación primera es la de Yeshua, que es el que viene a sacarnos a nosotros en el segundo Éxodo. Después se identificó a la novia y a la novia, ya sabemos todo el proceso durante el primer Éxodo, la guardó, la guardó de todas las plagas, la sacó al desierto, la purificó por dos días y al tercer día le entregó la que tuvo a de las bodas y le reveló cuál era el novio. Ahora, después de, en el primer Éxodo, después de revelarle al pueblo de Israel, que es la novia, después de revelarle, de entregarle la que tuvo a de las bodas, ¿qué le mostró? Le reveló el tabernáculo, le dio, le dio, vino a Moisés y le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Eterno entonces le mostró a Moisés una visión del trono celestial y le dice que haga una réplica para nosotros. Aquí empezamos a entender algo que es muy interesante. El Eterno tiene una manera muy didáctica de enseñarnos. Si él nunca nos hubiera mostrado, no nos hubiera dicho cómo, no nos hubiera presentado una réplica del trono celestial, nosotros ni pudiéramos imaginar cómo sería el cielo. O sea, si no es porque él lo revela, ¿cómo pudiéramos nosotros siquiera imaginar de alguna forma cómo sería él y qué pasa en el cielo delante del trono? ¿Cómo pudiéramos imaginarlo si él no nos hubiera dado la revelación? Él entonces, de la misma manera que reveló el tabernáculo para el primer éxodo, está revelando su trono para este segundo éxodo. Entonces, aquí vemos exactamente la misma secuencia. Él dice en Éxodo 26.30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿para qué nos dio, para qué nos mostró, por qué nos dio la visión del trono? Para que no, Israel en la práctica, alrededor de lo que empezó a ocurrir, cuando ya el tabernáculo fue erigido, entendiera qué es lo que sucede en el cielo y qué es lo que el Padre quiere revelarle a su pueblo. Vamos a entender esto así. Miremos algunas generalidades del tabernáculo. Pensemos en ese primer tabernáculo ya aquí levantado por Moisés, conforme al modelo que el Eterno le reveló a él. ¿Qué es lo que vemos? Primero, vamos a ir rápido porque son solo generalidades. Ustedes pueden ver los estudios del tabernáculo ya después de así llamadas detalladamente. Pero primero, el Eterno fue el que ordenó todo el tabernáculo. No hay dentro del tabernáculo, por lo menos dentro del tabernáculo, diferente en el templo. Pero cuando era el tabernáculo del desierto, no hubo intervención humana. El Eterno dio todas las instrucciones, el 100% de las instrucciones, de lo que debía hacerse con medidas, con colores, con todo. Es decir, el Eterno ordenó absolutamente 100% la construcción del tabernáculo. ¿El tabernáculo qué era? El tabernáculo era una tienda de encuentro con el Eterno. Por eso se le llamaba también la tienda de encuentro. Era una forma de llegar hasta la presencia de Elohim. Recordemos que el Eterno no puede, o el hombre no puede estar en la presencia física del Eterno. Porque el Eterno es fuego consumidor y por el pecado nuestro, de nuestra naturaleza, nosotros seríamos consumidos. Pero el Eterno le pone la manera y da todas las instrucciones, ya sabemos, a través de, por ejemplo, del día, del único día en el que el sumo sacerdote podía entrar. Ustedes ya conocen todo este proceso. ¿Cómo podía el pueblo tener acceso a ese Elohim poderoso y cómo podía encontrarse con él? Lo tercero que el Eterno nos quería mostrar era que él quería habitar en medio nuestro. Ahora, cuando nos está mostrando a través de Juan, nos está mostrando otra vez el trono. Él está recordando, está trayendo otra vez el orden para que nosotros recordemos estas generalidades. Porque el Eterno ahora viene y va a habitar en medio nuestro para siempre. Ahora va a ser para siempre que habite en medio nuestro. El tabernáculo fue construido, bueno, de acuerdo al patrón, y fue ordenado de adentro hacia afuera, pero construido de afuera hacia adentro. Esto lo pueden ver ustedes en las porciones de la Torá. En la construcción, entendiendo el tabernáculo, nosotros aprendemos a adorar al Eterno. Y fíjense que en la porción que estamos viendo hoy, en esta porción de Apocalipsis, nos está dando también no solamente la descripción del trono, sino la manera como los 24 ancianos y los 4 seres vivientes le adoran. Y con las palabras que le adoran. Ahorita ya vamos a entrar para que nosotros aprendamos ese mensaje. Entonces, a través del tabernáculo, de esa revelación, nosotros aprendemos a adorar al Eterno. Y nos muestra cómo la gente común, como nosotros, podíamos tener acceso al Santo de Israel. El tabernáculo, ¿dónde estaba? El tabernáculo fue ordenado para que estuviera en el centro del campo de los israelitas. Es decir, algo que nosotros tenemos que saber siempre es que, a pesar de ser el Eterno, el Todopoderoso, Creador, Santo, absolutamente perfecto, Él nos ama y Él quiere vivir en medio nuestro. O sea, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él anhela vivir con su creación. Las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era como el centro espiritual, digamos, era el punto central de la fe de Israel. Hay 50 capítulos de la Biblia, nos hablan del tabernáculo. El tabernáculo fue construido, recuerdan, con todo el oro que fue sacado de Egipto, el oro que fue donado, inclusive, de acuerdo a la profecía. ¿Y por qué? Porque no muestra. Es como una, a pesar de que, fíjense, se va a construir en el desierto, pero es como el Eterno dándonos una muestra acá de lo magnífico que es su trono en el cielo. El tabernáculo es entonces una sombra de la morada celestial. Es algo que nosotros debemos entender acá para después entender allá, cuando veamos, cuando estemos en la presencia del Eterno. El tabernáculo nos permite comprender la obra redentora de Yeshúa. Cuando nosotros entendemos, cuando Yeshúa dijo, yo soy la puerta al que por mí entre, será salvo. ¿De qué estaba hablando? Él es la puerta del tabernáculo. El tabernáculo solamente tenía una puerta y por esa puerta solamente podía pasar el pueblo de Israel. Ningún extranjero podía entrar. Así que nosotros, por ejemplo, hoy por hoy sabemos que como no hay un tabernáculo acá en la tierra, no hay un templo, nosotros solamente hoy estamos bajo la cobertura de ese templo, de ese trono que fue revelado a Juan, donde Yeshúa está oficiando como sumo sacerdote, del intercediendo por nosotros día y noche, día y noche intercede por nosotros. Es muy interesante cuando nosotros pensamos, ¿por qué no hay templo? ¿Por qué nunca se ha levantado el templo, siendo que Israel tiene el territorio desde 1948? Es la voluntad del Eterno que nosotros ahora ya aprendimos desde el primer tabernáculo, aprendimos de los dos templos que al final fueron destruidos y lo que el Eterno quiere es que nosotros aprendamos de toda esa instrucción, cómo relacionarnos con él, pero esperemos de los cielos y entendamos que Yeshúa hoy es el único sumo sacerdote que puede intervenir a favor nuestro. Entonces, cuando nosotros miramos para qué el tabernáculo, o sea, cuál era el objetivo de tener el tabernáculo, nosotros aprendemos muchas cosas de la relación con el Eterno. El propósito del tabernáculo era aprender a seguir la nube. Recuerden, el pueblo viene por el desierto. Cuando la nube se paraba, ellos tenían que acampar y allí podían durar años en el mismo sitio. Pero cuando la nube se movía, ellos tenían que levantarse y seguir el camino porque la nube los iba dirigiendo hacia la tierra prometida. Ya sabemos todas las cosas y qué pasaron en el camino, pero es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que la nube se movió. Yo siempre digo, cuando estoy hablándole a la iglesia cristiana, yo les digo, mírenlo así, mírenlo como está en las escrituras. Estábamos en la iglesia cristiana, estábamos todos allí reunidos, cada uno en su corralito, y ahora la nube se movió. Tenemos que empacar y todos desde el pastor y todas las ovejas empacar y ahora seguimos el camino con rumbo a la tierra prometida. Vamos por ese camino del desierto porque se está formando ese segundo éxodo. Entonces, ¿qué tenemos a través del tabernáculo? Aprendemos a seguir la nube, aprendemos a vivir en comunidad, aprendemos que nosotros somos un pueblo, que seguimos a un solo Elohim. Ahora que nos está revelando el eterno, su trono, nos está diciendo lo mismo, el mensaje es el mismo, el mensaje es el mismo, ustedes son el pueblo, ustedes son mi pueblo, yo soy su Elohim y nos está mostrando quién es nuestro Elohim. Nos enseña a depender de un pastor. ¿Quién es ese pastor? Es Yeshua. Oye, ese pastor es Yeshua. Tenemos que depender de su instrucción porque él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Ahora, aquí tenemos, aquí tenemos también pastores y líderes que nos van guiando bajo la guianza de Yeshua. O sea, sometidos a la autoridad de Yeshua, pero nos enseña que nosotros somos un pueblo, pero no un pueblo que va como rueda suelta cada uno por donde quiere. El pueblo de Israel tenía sus líderes para movilizarse en el desierto. Tenemos que aprender la manera de arrepentirnos porque recuerde que para llegar hasta el tabernáculo había todo un proceso. Porque tenemos que aprender a presentarnos delante del Eterno en santidad también. Tenemos que aprender que el Eterno es el Rey, que no hay otro, que no hay otro Rey. O sea, algo que se está olvidando hoy con mucha frecuencia. Hoy, hoy, hoy los hombres están tan engrandecidos que ya el Eterno es el pobre lo ponen como un equivocado, como que no sabe, como que nunca se dio cuenta. O sea, nosotros tenemos que aprender a través de esa revelación que él es el Rey y que él es el centro del campo. Él es el centro de todo. Fíjense, entonces, esto tan interesante para que aprendamos que es lo que nos está mostrando con esa visión del trono. El tabernáculo era el centro del campo. Fíjense, Israel, Israel está en el puro centro de la tierra y Jerusalén está en el centro de Israel. Y ustedes recuerdan, si de pronto no lo han visto, les recomiendo que vean el estudio que se llama La Piedra del Fundamento. Porque nosotros tenemos que aprender esto que es realmente, esto tiene un significado. Israel es tan pequeño. Israel es algo, no es, es un país tan pequeñito, pero está absolutamente en el centro de la tierra. ¿Por qué lo puso allí? Porque allí estuvo la piedra del fundamento de donde surgió la creación. A partir de la piedra del fundamento, el eterno hace su creación. Siempre, entonces, está él como centro y hay toda una creación alrededor. Él está en medio del tabernáculo y las tribus están alrededor del tabernáculo. Este mismo, este mismo proceso, entonces, nos lleva a entender que Israel está en el centro de la tierra, Jerusalén en el centro de Israel. El lugar santísimo se encuentra en la, en el centro de Jerusalén, que es donde estaba la piedra del fundamento. Y esto mismo nos habla de toda la creación. Fíjense, ¿cómo es el diseño de la creación del eterno? Vamos a entender esa, todo lo que el eterno nos pone alrededor para entenderlo, que él es el creador. El diseño de la creación, él nos pone a nosotros en este planeta, donde todo el, todo el sistema está girando alrededor del sol. Y fíjense, hay un punto central y él, y está el, exactamente el mismo diseño. Ese mismo diseño nos está hablando, es como el sello del creador. Eso es lo que, ¿quién es el que tiene que estar en el puro centro? En el centro de nuestra vida, en el centro de todo. El eterno, el eterno, no, no es, no son hombres, no son, no es un, no es una ciudad, no es el pueblo. En el centro tiene que estar el todopoderoso, porque así es su creación. Fíjense, por ejemplo, cómo es la estructura de un átomo. El átomo nos habla del creador. El átomo nos habla del creador. Todo, un centro y todo girando alrededor de ese centro. El eterno, el mensaje más importante es el eterno, tiene que estar en el centro, no solamente de, como lo digo, a través del tabernáculo, sino en nuestra propia vida. Fíjense que esto es muy interesante. Todo lo que el creador hizo está formado, está compuesto por átomos, menos la luz que está formada por fotones. Recuerden, el eterno es luz. El eterno es luz. El resto, toda la creación, todo, estamos formados por átomos. Es el diseño del eterno. Es el diseño. Él es esa luz central. Nosotros somos su creación, que debemos estar siempre girando alrededor de él, viviendo alrededor de él. El mensaje, entonces, no, el mensaje de la revelación del trono, nos tiene que enseñar que nosotros tenemos que poner el foco de nuestra atención en el eterno. Miren, revisemos, y verás que es fácil verlo, cómo hay personas que tienen el foco de su vida en alguien, en una persona, en una persona o en un grupo de personas. Cuando uno lo ve a diario, personas que no piensan sino en su maestro o en sus maestros, o en los sabios, o en lo que sea. O sea, no, el centro es el eterno, lo que el eterno dice, lo que el eterno hace, lo que el eterno quiere. No son los hombres. Por eso es que estamos viendo nosotros hoy tanta confusión. Si todos siguiéramos las instrucciones del eterno, estábamos todos en orden con la enseñanza. ¿Pero qué le metemos a la enseñanza? Lo que dijeron los sabios, lo que dijeron los maestros, lo que dijeron el este, el uno, el otro. Y no, el foco es el eterno. Jerusalén, fíjense, Jerusalén, recordemos siempre esto, que Jerusalén fue construido sobre un terreno que tiene el sello del Todopoderoso. ¿Por qué? La forma de Jerusalén forma la letra Shem, que es como el sello del Shaddai, del Todopoderoso. A través del tabernáculo aprendemos que hay tres niveles de crecimiento, como de acercamiento al eterno. En el atrio más exterior, eso que lo iluminaba, lo iluminaba el sol. Era como el sitio para todo el pueblo. O sea, nosotros podemos estar todos en el atrio exterior, todos. Una cosa que es muy interesante, que yo quiero que ustedes la piensen. Nunca hay una ordenanza del eterno para dividir hombres y mujeres. En el atrio estaba todo Israel. Pero en el atrio era iluminado por la luz del sol. Era como donde cabíamos todos. Pero, ¿qué pasaba en el lugar santo? Ya era como un paso más allá de santidad. Allí ya lo que lo alumbraba era el aceite de la menorá, que ya representa como ese contacto con él, el rúa de santidad. Y en el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma del eterno, su Shekinah. Es decir, él está en el centro, pero yo puedo elegir si me quedo en el atrio o si busco a través del rúa estar en el lugar santo o si busco a través de Yeshua, que es el mediador entre el ojín y nosotros los hombres, llegar hasta la presencia misma del eterno. Nosotros no podemos, no puede irnos Yeshua como sumo sacerdote, pero él es el que intercede por nosotros en la medida en que nosotros confesamos a Yeshua, creemos en Yeshua, seguimos los pasos de Yeshua. Él es, esa es la manera directa para nosotros llegar a un nivel más allá espiritualmente. Yo espero que vamos siguiendo todo este orden. Entonces, el que dijo el eterno, habitaré en medio, en medio de ustedes. Y fíjense acá, vamos a ver uno de los secretos de esta descripción de la visión de Juan, que es muy interesante. Cuando el eterno ordenó que las tribus se situaran de manera especial alrededor del tabernáculo, dice en Números 1, 52, que es a propósito la parte de la porción de la Torah de esta semana, dice, habló el eterno a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de la casa de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión. Fíjense, ellos no se situaron alrededor del tabernáculo, Israel nos situó como quiso. Israel se situó de la manera como el eterno le ordenó. Y aquí vamos a aprender uno de los secretos más lindos que tiene que ver con esos cuatro seres vivientes que ahorita leíamos en la porción de Apocalipsis. La ubicación, ¿cómo fue? Al oriente se iba a localizar Judá, a la cabeza y la bandera con otra con las tribus. Al sur estaba la cabeza Rubén, al occidente estaba Efraín, al norte estaba la tribu de Dan, todos con su bandera. Y los levitas no eran contados porque estaban alrededor del tabernáculo. Pongan atención a una cosa muy interesante. ¿Quién estaba al oriente y al occidente del tabernáculo? Judá y Efraín. Judá y Efraín. Pero a ustedes no les habla eso de las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel o casa de Efraín. Porque estas son las dos tribus que estaban a la derecha, al oriente y al occidente. Pero pongamos atención a este dato. Fíjense, según el número de las personas, porque si ustedes siguen leyendo, van a encontrar el censo, van a encontrar cuántas personas tenía cada una de las tribus. Ustedes van a encontrar algo como esto que ustedes están viendo, que estaba alrededor del tabernáculo. Ustedes ven allí Efraín, ustedes ven abajo, Judá, el oriente, oriente occidente. Ustedes ven Rubén y Dan. ¿Qué es lo que forma el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo? Y nosotros estamos viendo que forma, en términos generales, lo que formaba era la letra tab, que significa pacto. Y la letra tab, en paleo hebreo, que era el hebreo de esta época, tenía la forma de una cruz. Esto no es una coincidencia, para nosotros los que creemos en Yeshua, esto no es una coincidencia, esto nos está hablando muchísimo más profundo. Pero tengamos en cuenta a Efraín, a Judá, allí presentes al lado y lado del tabernáculo. El cual era que en la bandera de Efraín, estaba, era un toro, la bandera de Judá, era el león de Judá, el león de Judá. Si nosotros vemos las cuatro tribus, los que estaban encabezando alrededor, todo el alrededor del tabernáculo, vamos a encontrar el, vamos a encontrar el, el toro o el buey, o el león, el águila y el hombre. ¿Qué era lo que nosotros, qué es lo que nos dice la palabra, ahora ya volviendo a Apocalipsis? Nos habla de los cuatro seres vivientes, y nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, un momento, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los, ¿quiénes son esos cuatro seres vivientes? Nosotros no podemos decir con seguridad, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes? Uno entiende que deben ser los cuatro arcángeles mayores, es como lo más lógico de suponer allá en el trono, porque ellos permanecen delante del Eterno. Pero, fíjense una cosa muy interesante, están ellos identificados, identificados, de la misma manera que estaban identificadas las, las banderas, de los que lideraban alrededor del tabernáculo. Eso no puede ser una coincidencia, porque en aquel tiempo, no había sido revelado todavía la visión de los cuatro seres vivientes. El Eterno es el que le dice, el Eterno que sí, claro, tiene sus cuatro seres vivientes allí, que le adoran y le sirven permanentemente. El Eterno da la instrucción para que Israel se distribuya de la misma manera en el campo. Por eso es que estoy tomando las dos visiones, para que nosotros podamos entender de la manera como el Eterno nos enseña a adorarlo. Porque cuando él nos está poniendo la misma distribución de los seres vivientes que están a su servicio, que le adoran día y noche, ¿cuál es el mensaje que le está dando a Israel? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice aquí que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, estaban llenos de ojos, o sea, era una visión absoluta, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, el que era, el que es, y el que ha de venir. ¿Cuál es el mensaje entonces para Israel? Cuando el Eterno pone esa réplica, digamos, de los cuatro seres vivientes en la distribución de las tribus, lo que nos está enseñando es a que, o lo que nos está revelando ahora a través de Juan, es que la actitud nuestra debe ser de servicio, de adoración, pero sin cesar noche y día. Es una adoración continua para el Eterno. El Eterno no es como un adorno en la vida o como un salvavidas en un momento de problemas. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que si una persona está en problemas, se acuerda del Eterno, pero si todo va bien, bueno, aquí nos embelezamos con la vida. No, el mensaje es claro, el mensaje es claro. Israel, ustedes se dividen de esta manera, ustedes van a tener en sus banderas el recordatorio de los cuatro seres vivientes que alrededor del trono están dando al Eterno toda la alabanza, la gloria y la honra sin cesar día y noche. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el corazón debe estar en el Eterno, no en nada más, en el Eterno. Para Él vivimos, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él actuamos. ¿Por qué queremos hacer las cosas correctas? Por Él. No porque nos vean, no porque nos aplaudan, no, por Él que es santo, porque Él es tres veces santo. Ahora, fíjense, no solamente a Moisés le mostró el trono para que hiciera la réplica del tabernáculo, él le dio también la visión al profeta Ezequiel. Ezequiel le fue dada la visión cuando Israel estaba en el exilio y la restauración estaba próxima. Fíjense, ahí es cuando le da la revelación a Ezequiel. La casa de Judá está en Babilonia, pero ya va a regresar. Ahora, ¿cuándo le da la visión a Juan del trono? Ahora que, cuando comienza todo ese tiempo de restauración de la casa de Israel. Fíjense que el patrón es el mismo. Él le muestra la visión. ¿Y qué le mostró en la visión? Dice, dice acá en el verso 5, si ustedes leen todo el capítulo, en el verso 5 dice, que dice, bueno, desde el 4, mire aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. O sea, ya estamos viendo los mismos, la misma parte de la visión de Juan. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. El profeta Ezequiel vio los cuatro seres vivientes. Y esta era la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Semejanza de hombre. Entonces, fíjese, esto, esto es muy interesante. Cuando él, cuando el profeta Ezequiel ve a los cuatro seres vivientes, lo ve, ve como la semejanza de hombre. Que estamos hablando, que el Eterno ordena a Israel ubicarse de la misma manera. Es una, es una manera como de, de unir las dos cosas. de la visión de Ezequiel. Entonces, entonces nos dice, y el aspecto de sus caras, era cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de, cara de hombre y cara de león al lado derecho de las cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Y asimismo, había en los cuatro cara de águila. Él lo ve con las cuatro caras, pero muy interesante esto. Porque, ¿quién está al lado derecho? La, el de, la cara del león. ¿Quién está al lado izquierdo? La cara del buey. ¿Quién está al lado derecho? La casa de Judá, en, con su bandera. ¿Quién está al lado izquierdo? Efraín, que tenía la, la bandera como un, un toro o un buey. Es, es difícil en la visión establecer exactamente, pero es lo mismo. A ustedes, eso le, no, no les llena el corazón, primero, de, de gozo de uno, ver como esta relación, pero segundo, de ver lo importante que somos nosotros delante del eterno. Porque siempre hemos visto, y, y la tiene la importancia de, de, de Judá, que ha sido tan bendecido. Pero hoy, hoy, cuando vienen y nos dicen, no, ustedes no son, ustedes no son ninguna casa de Israel. Ustedes siguen siendo gentiles. Ustedes siguen siendo paganos. Es que eso solamente hay una unión ahí de judíos y gentiles, pero Israel solamente en la casa de Judá. Pero miren esto, miren esto, en los mismos cuatro seres vivientes, nosotros estamos reflejados, digamos, en cuanto a la descripción que el eterno permite que se haya visto desde, por los, por los hombres aquí en la tierra. Ezequiel ve la misma distribución. Ezequiel ve lo mismo. A la derecha, el león que representa a Judá. A la izquierda, el toro o el buey que representa a Efraín. Miren, nosotros no tenemos nada que envidiar de Judá, solo amarlos, solo quererlos, solo orar por ellos, pero no tenemos nada que envidiar porque nosotros estamos allí representados día y noche. Y esa debe ser nuestra función, como los cuatro seres vivientes, dándole honra y gloria al todo poder. Que es tres veces santo. Dice que así eran sus caras y tenían las alas extendidas y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, ustedes los invito a que lean todo el capítulo. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de achones encendidos que andaba entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y el fuego salía en relámpagos. La mismo que está teniendo la visión también Juan. Entonces fíjese, todo esto forma parte de la revelación que el Eterno le da al profeta Ezequiel. ¿Y qué termina diciendo? Dice que cuando el sonido de las alas cuando andaban eran como el sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando Israel se moviliza, recuerden, esto nos está hablando de que aquí era cuando se movilizaban los cuatro seres vivientes. Cuando Israel se moviliza, es como que se moviliza la voz del Omnipotente, como la voz de muchas aguas. Las muchas aguas que nos hablan de quién es el que dirige el campamento de Israel, que es el creador mismo del cielo y de la tierra. Y dice cuando se paraban, bajaban su sala y sobre la expansión se veía la figura de un trono. Aquí ya no solamente el profeta Ezequiel ve los cuatro seres vivientes exactamente en la misma distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, sino que aquí entonces dice y sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y miren esto, miren esto porque esta es otra revelación muy hermosa para hoy. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Lo vimos también ahora que leímos Apocalipsis 4. El Eterno tiene forma como para sentarse y verse como una figura de hombre. El Eterno es espíritu. Nada lo puede contener. ¿Quién es el que aparece sentado sobre el trono con una figura de hombre? La imagen visible de Elohim. Esto es una prueba absoluta que no existen dos seres divinos, porque si existieran dos seres divinos, entonces en la visión el hijo vino y se sentó en el trono del padre y eso es imposible. El Eterno es es un Elohim celoso. Él es el único, el único que ocupa el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Pero el profeta lo ve en la figura de un hombre, porque Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Pero es uno, no hay dos. No hay dos. Esa enseñanza de que hay dos seres divinos es absolutamente errada. Y contradice todos estos textos bíblicos, porque aquí nosotros sí podemos entender por qué también Juan ve sobre el trono la figura de un hombre sentado. Y vi apariencia, y ahorita nos va a decir esto, vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Esta descripción ya la hemos visto. La vimos con Daniel, la vimos ahora con Juan, la vemos ahora con el profeta Ezequiel. Y dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Qué leímos ahora en Apocalipsis? Lo mismo, la presencia del arco iris. Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué, por ejemplo, el movimiento gay utiliza los colores del arco iris como símbolo? Porque el arco iris, porque el enemigo sabe que el arco iris rodea el trono del Eterno. Entonces, es una manera de ir, es una manera de ir él contra el poder del Todopoderoso. Es una manera de profanar, digamos, lo que es el trono del Eterno. Y ponerse él también en los mismos colores del arco iris, porque recuerde, lo vimos en la enseñanza del Chabad, que él siempre ha anhelado en su corazón sentarse en el trono del Todopoderoso. Las cosas que pasan en la tierra no son coincidencia. A uno le parece que, bueno, fue coincidencia que lo eligieron. No, 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 eso no es una coincidencia. Eso es el enemigo mismo usurpando el trono del Eterno. Entonces nos dice, pongan atención, dice, Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, aquí viene la segunda confirmación de lo que yo les digo, de lejad del Eterno. El mismo profeta Ezequiel dice que esa figura de hombre que vio sentado sobre el trono del Eterno era la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? ¿Quién es la gloria de Yahweh? Nosotros sabemos. La gloria de Yahweh es Yeshua. Vamos a ver, vamos a ver ya la prueba. Entonces, el, el, bueno, en el capítulo dos, eso era en el capítulo uno de Ezequiel. En el capítulo dos, voy a, puse esta cita porque aquí nos va a hablar. Si ustedes siguen leyendo, les que le está haciendo toda la descripción de Israel, le muestra una mano extendida y en ella un rollo de libro. Lo extendió y ese libro estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él en dechas, lamentaciones y hayas. Tome nomás este parte del capítulo porque en el, en el próximo, en el próximo estudio, en el próximo capítulo de Apocalipsis, vamos a ver este rollo nuevamente. Así que, así que, miren, era más o menos, esto es una descripción de lo que veía el, el profeta Ezequiel, pero ya nosotros entendemos a través de las tribus de qué está hablando, por qué tienen esa descripción los seres vivientes. Ya vimos cara de hombre, cara de león, cara de león a la derecha y cara de buey a la izquierda. Ya vimos la ubicación de las tribus y entonces volvamos a Apocalipsis 4 para que podamos ver todo esto. Cuando nos dice que el profeta Ezequiel nos dice que él vio la gloria del Eterno, nosotros recordamos cuando Moisés le dijo al Eterno que le mostrara, déjame ver tu gloria, porque el Eterno le dice que la gloria de él lo va a acompañar en la, en el, en el trayecto. Le dice que le permita ver su gloria y recordemos que el Eterno guarda a Moisés en la hendidura de la roca y la gloria del Eterno camina por el frente de Moisés, pero Moisés solo puede ver la espalda de la gloria. ¿Quién tiene espalda? ¿Qué era lo que estaba viendo Moisés? Es una imagen a semejanza de un hombre. La gloria. El mismo Yeshua lo reconoció. Le dijo, Padre, yo te doy gracias por aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. ¿Quién es la gloria del Eterno? Es Yeshua. El mismo Ezequiel lo está confirmando. El que está sentado sobre el trono del Eterno es el Eterno, pero la es Yub-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb-Heb. Por favor, el único que es la imagen visible de Elohim es Yeshua. No nosotros. Yo escucho que nosotros somos la imagen visible de Elohim. Por favor, nosotros somos seres pecadores, imperfectos. El que es la imagen visible de Elohim, invisible, es Yeshua, que es su palabra, que es la imagen que nosotros podemos ver que se identificaba a sí mismo como el Chadal. Volvamos entonces a Apocalipsis 4. Ahora sí vamos a entender de todo esto. Después de esto, mire, había una puerta abierta en el cielo, oí la voz como de trompeta que dijo, sube y te mostraré. Al instante yo estaba en el espíritu. Es decir, era una visión. No es que Juan fue allá al trono. Él, digamos que en su espíritu, él estuvo allí presente en el trono, pero en una visión. Y hay aquí un trono en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí volvemos a ver la misma visión de Ezequiel. Aquí nos está diciendo Juan que el que está sentado en el trono tiene una figura de hombre. Porque está sentado, el eterno es espíritu. Entonces, dice, dice acá, y vamos a ver, ¿cómo era el que estaba sentado? Dice, vi apariencia, vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, de fuego dentro, dentro de ella, en derredor. Ya vimos esto, lo vimos desde Ezequiel. Ya vimos también en Éxodo 33, cuando les digo que la gloria, le mostró la gloria a Moisés. En Éxodo 40, la gloria estaba presente allí en el tabernáculo de reunión. Aquí, ¿qué nos dice Apocalipsis 4? Lo mismo, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Se dan cuenta, es la misma visión de Ezequiel. El arco iris alrededor del trono. Ahora, solo que la visión, la visión cambia en qué? En que Ezequiel ve el trono desde la tierra. Ezequiel está en la tierra mirando el trono que se lo está mostrando el Eterno. Y Juan está de frente al trono mirando porque fue llevado en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se presentó Yeshua a Juan? Recordemos, en Apocalipsis 1, cuando nos dice que aparece en medio de las siete menorot, y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Recuerdan en Daniel? En Daniel, cuando ve el anciano de días, lo estaba viendo tal como ahora está viendo en Apocalipsis a Yeshua, la imagen visible del Oquim, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si ven, la escritura es completamente consistente con la visión de Juan. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? O sea, ¿quiénes son? No, allá están, pero ¿a quién representan? Como los cuatro seres vivientes están allá, pero ya vimos cómo representan las tribus alrededor. ¿A quién representan esos 24 ancianos? Dice que están vestidos de vestiduras blancas, o sea, que están vestidos ya como de bodas, como de vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente. Tienen varias coronas. ¿A quién representan entonces? Hay varias opciones. Mire, yo en esto, en esto les digo, uno, yo en nada de eso lo he advertido desde el principio, yo me voy a la escritura. No, aquí no se trata de inventar cosas. ¿Qué nos, de qué podemos hablar que representan los 24 ancianos? Pueden representar las 12 tribus y los 12 apóstoles. Eso es una de las opciones. Las 12 tribus y los 12 apóstoles. La otra sería los 24 turnos sacerdotales, o también los 24 miembros del Sanedrín. 24, no los 24, porque no eran 24 exactos, pero 24 de los miembros del Sanedrín. Vamos a ver cuál de las tres opciones es la que podemos encontrar como más adecuada. En mi concepto personal, ya a ustedes les voy a dar las tres opciones, y ustedes van a pensar, bueno, cuál se relaciona mejor. En mi concepto, la opción que sigue siendo más clara es la de las 12 tribus y los 12 apóstoles. ¿Por qué? Por un texto en Mateo 19, 28, que nos dice, dice Yeshua, entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua le dijo, de cierto, de cierto digo, que en la regeneración, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo pienso de verdad que para mí está la opción más clara de los 24 ancianos. Si hay 12 tronos que le dice para los discípulos a los que le está hablando, es muy probable que haya los otros 12 tronos sean para, digamos como para los líderes de las tribus, porque ellos irían a juzgar a las tribus de Israel, a todo Israel, a todo Israel. Pero eso, como les digo, es una opción que yo la baso en este texto de Mateo 19, 28. ¿Por qué el Sanedrín, el Sanedrín, que es otra de las opciones? ¿Por qué pienso yo que no es como tan seguro? Porque fueron ordenados desde el principio 70 ancianos, no 24, 70. Y eran 23 ancianos más el sumo sacerdote. Cuando ya el Sanedrín actuaba con los 24, eran 23 y el sumo sacerdote. Y Yeshua, o sea, Yeshua es el sumo sacerdote, quedarían como que falta un trono. ¿Me entienden? O sea, yo pienso, yo no creo realmente que esta sea como la mejor opción. Si nosotros miramos los turnos sacerdotales, primera de crónica 24, que nosotros también estamos viendo que son los 24 turnos sacerdotales, pudiera ser. Yo no digo que no, pudiera ser. Es una opción. Pero lo que fue realmente ordenado por el Eterno, en su plan muy claro que fueron, los 12 hijos de Jacob como los líderes de las 12 tribus y los 12 apóstoles como los líderes de todo el proceso de la restauración. El 12 nos habla de gobierno. Así que esos 24, para mí, es la mejor opción. Ustedes, pues, eligen entre cualquiera de las tres opciones. Hablemos de las coronas. Dice que tienen coronas que van a poner a los pies del Eterno. ¿De dónde encontramos este concepto de coronas? Segunda de Timoteo 4.7. Nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la que me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Todos los que lo esperamos a Yeshua, los que le hemos sido fiel a Yeshua, los que no lo hemos negado, los que esperamos su regreso, los que anhelamos ver ese cielo abierto y Yeshua regresando. Vamos a recibir una corona de justicia que va a ser dada a los que amamos la venida. Santiago 1.12 dice, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Eterno ha prometido a los que le aman. Fíjense, es otra corona. ¿Que reciben quién? Bueno, aquí está hablando Santiago, pero están hablando de las coronas que el Eterno tiene para nosotros, para sus hijos, cuando hemos permanecido fieles a pesar de las pruebas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido calumniados, echados, bueno, de todo. No importa. Eso no importa. Eso no nos aflige, porque nosotros hemos resistido la prueba y recibimos la corona de vida. Primero de Pedro 5.4, nos dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, hay coronas que deben ser, que van a ser puestas que a los pies, a los pies del Eterno. Entonces, el volvamos, resumamos estos 24. Yo creo que representan todos esos líderes de Israel con todo Israel poniendo al final sus coronas a los pies del Todopoderoso. Dice, dice el verso 5 del trono salían relámpagos, truenos, voces y delante del trono siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Elohim. Relámpagos y truenos y voces se escucharon, ¿dónde? En el Sinaí, la presencia del Eterno siempre está rodeada de voces, de truenos, de relámpagos. Los siete espíritus de Elohim reposaron sobre quién? Sobre Yeshua cuando vino. Dice que los siete espíritus de Elohim, eso ya lo hemos estudiado, reposaron sobre Yeshua cuando vino. ¿Qué son? ¿Qué? El espíritu de Yahweh, fue el espíritu de consejo, de inteligencia, de sabiduría, de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Esto lo encontramos en Isaías 11.2. ¿Y qué nos dice? Que reposarían esos espíritus sobre, sobre quién? Enos está hablando sobre la raíz de Isaí. Así que sabemos que fue sobre Yeshua que reposaron los siete espíritus de Elohim que están delante del trono también. Fíjense que Daniel también tuvo la visión del trono y vio exactamente lo que lo había. Pero ahora nosotros, perdón, nos dice que nos vio también en el trono como llama de fuego y como fuego ardiente, con millares y millones que le servían y asistían delante de él. Si ven, somos todo Israel alrededor, que nosotros desde aquí de la tierra tenemos que aprender a rendir esa adoración al Eterno. Esa adoración tiene que venir al corazón. No es algo tan frío como uno de pronto lo ve como que estamos aprendiendo cosas y como que, como que sabemos mucho y aprendemos mucho y cosas muy interesantes. Pero ¿a dónde está ese corazón rendido al Eterno? ¿A dónde está ese corazón que se postra delante del Todopoderoso a exaltarlo y alabarlo? La alabanza se ha acabado. La alabanza. Ay no, eso, eso como que ya no, como que mire esto, esto es lo que nos está diciendo hoy el Eterno. Vuelvan así como, como, como ellos, los 24 que se postran, los, los cuatro seres vivientes que lo, que lo alaban día y noche. Esa debe ser nuestra condición como Israel. Dice delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ese mar de vidrio lo vamos a conocer y lo vamos a conocer y lo vamos a conocer cuando, cuando lleguemos más adelante en Apocalipsis 15. Vamos a entender que ya después dice aparece, aparece como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Estamos en ese mar de vidrio. Un día si nosotros vencemos en esa tentación de irnos detrás de la bestia y de su imagen, entonces nosotros estaremos allí con los 144 mil después vamos a ver todo esto. Pero ese mar de vidrio que vio Juan allí en el trono. También en Ezequiel vio, recuerden que vio ese, dice que en la expansión se veía como un cristal maravilloso. Entonces terminamos con esto. ¿Cuál es la misión? ¿Qué era lo que lo de todo? Resumámoslo. Yo lo resumiría en una sola palabra. Lo que, lo que hace la visión del trono de los cuatro seres vivientes, de los 24 ancianos, que es la misión es postrarse delante del que está sentado en el trono y adorar al que vive por los siglos de los siglos, echar sus coronas, las que ganemos con el trabajo, con el servicio, con el amor, con la esperanza, ponerlas a los pies del eterno y decirle siempre estas palabras y terminamos con estas palabras que yo quiero que queden en el corazón porque son las palabras que se cantan en el trono. O sea, las palabras que el eterno quiere que cantemos nosotros. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder porque creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Si estas palabras quedan en sus corazones y si estas palabras se vuelven un clamor y una expresión día y noche de alabar al Todopoderoso, de exaltarlo porque Él es el Creador, porque Él es nuestro Elohim, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él nos ama, porque Él nos guarda. Entonces, ahí es donde nosotros hemos aprendido, hemos podido, podemos decir que aprendimos el mensaje del capítulo 4 de Apocalipsis. No es ver un mundo de cosas extrañas, es aprender a través de la manera didáctica como les decía que el Eterno nos enseña a aprender que Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro del campo porque Él es el centro de todo como lo vimos y Él merece toda nuestra rendición, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, que vuelva la alabanza a nuestros hogares, que vuelva la alabanza a nuestros labios, que vuelva esa adoración, que nos postremos delante de Él, rebajemos a todo este orgullo y este envanecimiento que hay con todo lo que hemos aprendido últimamente. Eso nos lo ha revelado el Padre por su misericordia. Postrémonos delante de Él y veremos bendición, veremos bendición, porque al que el que se humilla será enaltecido. Mire, nosotros nos postramos delante del Eterno y Él, Él con su amor infinito, con su misericordia, Él nos levantará. Así que espero que este sea un mensaje que transforme sus vidas, como espero que los mensajes a las que Gilot hubiera transformado también sus decisiones con respecto a Yeshua. Y espero que podamos seguir estudiando todo este libro para que al final estemos preparados en este tiempo que definitivamente comenzó. Chalón para todos, muchas bendiciones, que vuelvan a escuchar el mensaje, que estudien cada uno de los capítulos que les dije y que se preparen para el próximo capítulo, la próxima semana y el Eterno nos dé la vida, la salud y la fuerza para seguir estudiando su palabra. Chalón para todos y muchas gracias por su atención. Bendiciones y gracias Pastor Higuita y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Chalón, chalón.